Para el alcalde, la Junta de Andalucía vuelve a dar la espalda a San Roque y castiga a los sanroqueños. Presenta un programa cultural nuevamente en distintos yacimientos arqueológicos de la provincia de Cádiz, del conjunto de Andalucía y nuevamente vuelve a maltratar y olvidar a San Roque. No prepara ninguna de esas actuaciones, ninguna de esas obras en el yacimiento arqueológico Cartella. Son ya tres años los que venimos demandando que Cartella, en cualquiera de los espacios públicos que han sido últimamente realizados, labores de arqueología y que tenemos a disposición nuevos espacios escénicos, se pudieran representar algunas de las obras que la Junta de Andalucía promueve desde la Delegación Territorial de Cultura. Desgraciadamente no ocurrió así en el verano del 2019, tampoco en el verano del 2020, quizás por problemas de COVID, aunque sí tuvieron esa posibilidad de ver obras escénicas en algunos yacimientos de nuestra provincia. El alcalde desveló que para este verano de 2021 ha reclamado a la Delegada Territorial de Cultura, Mercedes Colombo, que prepare algún tipo de obra escénica apropiada para Cartella y están pendientes de su respuesta. En los próximos días se conocerá el nuevo calendario de actividades culturales en los yacimientos arqueológicos de la provincia y el alcalde apuntó que les agradaría que por fin hubiera algún tipo de actividad en Cartella. Bois piensa que San Roque no solo debe ser un lugar para que venga la señora Colombo, siempre sin invitar al alcalde o a la Delegada de Cultura y visitar junto a Cepsa el yacimiento de Cartella, pero sin preparar ninguna actividad. ¡Gracias!